Hola, ¿qué más? Pues yo soy Ferchetech y el día de hoy vamos a tocar un tema fotográfico para sus dispositivos Android y en este caso para los nuevos Samsung que están saliendo actualmente que son los Samsung A32, los Samsung A52 y los Samsung A72 recordemos que A52 se divide en el A52 normal y en el A52 5G así que para todos ellos vamos a instalar la Google Camera, la Gcam si amigos míos sabemos que las cámaras que trae Samsung son buenas en general pero podemos sacarle un poquito más de provecho utilizando la Gcam y pues a mí personalmente me gusta muchísimo más la interfaz que trae la Gcam porque es muchísimo más fácil de utilizar y su interfaz es más amigable así que nada vamos a instalarlo y si les sirve por favor no olviden dejarme su buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a romper el algoritmo de YouTube y para que muchas más personas puedan ver este video y les sirva a muchas personas más obviamente ¿no? así que nada vamos a comenzar revisando cómo podemos instalar estas versiones de la Gcam bueno amigos míos ya estamos aquí en mi A52 y bueno el proceso de instalación es bastante simple vamos a tener que descargar la Gcam ya sea de esta página que es de GetDroidTips que aquí encontré las Gcam o también pues directamente les dejaré los links en la descripción de este video para que vayan a descargárselo yo he probado tres de estos links he probado el primero, el segundo y el tercero y el primero es el que me ha funcionado entonces por ejemplo el primer link sería la versión 7.3.0.18 este me ha funcionado los demás el 0.21 y los otros demás no me han funcionado así que si a ustedes por ejemplo no les sirve el primer link pueden intentar con los siguientes links que están aquí el Google Camera Go el que aparece aquí al último esta es una versión muy recortada de la Gcam entonces esta es bastante buena para dispositivos de gama baja no sé si el A32 sea de tan gama baja como para que descargues esta sino que puedes instalar la versión completa de la Gcam entonces lo único que hacemos es tocar en Download o si no acá abajo en el link de la descripción tocas el primer link y te llevará a la página de DroidFileHost aquí es la página oficial de los desarrolladores donde están actualizando las Gcam constantemente y aquí podemos ver que pesa 77 MB y la fecha de la última actualización entonces aquí simplemente nos desplazamos un poco hasta encontrar este cuadro azul donde dice Descargar tocamos en Descargar y nos llevará a una siguiente página tenemos que esperar los 20 segundos 19 y bueno es normal espera porque obviamente tenemos que apoyar al desarrollador entonces una vez esperado aquí nos aparecerá el link acá abajo para descargarnos directamente no link sino ya la aprobación para la descarga entonces pulsamos en Descargar y listo nos aparecería en la barra de notificaciones y podríamos instalarlo directamente o si no nos vamos a Mis Archivos nos vamos a la carpeta de Descargas en este caso es Download y aquí directamente ya nos aparece y bueno para instalar lo único que tenemos que hacer es tocar en la versión de la Gcam que queramos como ya les dije yo descargué estas tres entonces yo ya tengo instalado así que simplemente lo tocan y les aparecerá el recuadrito para instalar si es que es la primera vez que están instalando desde aquí les va a aparecer otro recuadro para que le den un permiso a la aplicación para que puedan instalarlo le dan todos los permisos correspondientes y eso sería todo no se preocupen si es que les da alguna advertencia que la aplicación es dañina o así es simples advertencias la aplicación está 100% probada 100% recomendada así que no tengan miedo de absolutamente nada y bueno ya una vez instalada nos vamos al cajón de aplicaciones vamos a ver dónde aparece y aquí se encuentra y aquí ya estamos en la Gcam amigos míos como ustedes ven está funcionando a la perfección también he activado este lente que es el gran angular para que ustedes lo vean y como ven tenemos distintos modos como el de cámara, el de retrato, el de la visión nocturna que es el que más me gusta, el que más me agrada también obviamente tenemos el de vídeo y aquí algunas más como panorámica, foto esférica, cámara lenta o timelapse entonces todas estas pueden ir probando, ir encontrando pues cómo están funcionando y así entonces bueno, yo la única pega que he encontrado es que no podemos activar el lente macro el lente telefoto entonces tal vez en tu dispositivo, en el A72, en el A32 sí puedes activarlo pero en mi A52 no sé por qué no se activa otra de las cosas que tiene estos nuevos A52, A72 y A32 es que el camera 2 API de Google ya viene instalada, ya viene activada ya que pues los dispositivos Snapdragon tienen esta opción es por eso que me compré este Samsung porque al fin puedo probar un Samsung con Snapdragon generalmente en Latinoamérica siempre viene la versión con Exynos y bueno, para activar los lentes lo único que hacemos es tocar en la flechita superior para que nos dé las opciones y nos vamos a la configuración una vez estando en la configuración puedes ir cambiando lo que sea de la cámara y pues bueno, esta es una configuración general pero para encontrar la configuración que nos interesa a nosotros nos vamos prácticamente al último y regresamos un poco encima de foto se encuentra la configuración avanzada en la configuración avanzada vamos a encontrar esto para activar el modo de segundas cámaras o terceras cámaras segundo lente, tercer lente y aquí nos aparece como ustedes están viendo la cámara auxiliar para eso simplemente lo activamos aquí y activamos el telephoto y el gran angular aquí está medio que cambiado es un error que pues probablemente las próximas versiones van a solucionar yo en este caso solo tengo activado este porque si activo el otro de acá, crashea entonces para solucionar eso debes desinstalar y volver a instalar la aplicación o eliminar sus datos para que te funcione bien correctamente otra vez si no, pues si activas esto y ya se crashea la aplicación nunca más se te vuelve a abrir entonces con esa aplicación es lo que he encontrado que pues podemos activar el modo de gran angular como ustedes están viendo aquí funciona bastante bien, bastante rápido y pues me encanta existen otros modos como el modo 4K que pues me interesa bastante en este dispositivo que no trae modo 4K en cámara y timelapse en 4K no sé si es que estará funcionando tal vez que no porque obviamente es una función bastante pesada vamos a tocar aquí y pues bueno, vamos a tomar un video a ver pues la verdad es que está funcionando bien vamos a ver si es que ha tomado el video y si amigos míos, está funcionando perfectamente ese modo así que nada, espero que les esté sirviendo este video para instalar las G-Cams en los nuevos dispositivos de Samsung algo importante es que también podemos probar la astrofotografía si amigos míos, está bien bien activado, eso está genial y aquí como están viendo he tomado la fotografía y déjenme decirles que el resultado es fantástico mejora muchísimo las fotografías y bueno amigos, hemos estado haciendo algunas pruebas con la G-Cams para ver la diferencia y miren la cámara original de Samsung como saca completamente resultados irreales de un rostro del editor en este caso del canal de mi brother y como ven, miren la G-Cams como lo saca sin ningún filtro, sin ninguna mejora miren, esta es la cámara de Samsung que aquí incluso en la frente le saca como que tuviera un golpe pero miren la G-Cams como el resultado es muchísimo más natural muchísimo más real este de acá parece, no sé como que un muñeco de cera y el de acá parece ya un resultado normal, natural sobre todo así que nada amigos míos, espero les haya gustado les haya servido esta cámara que puedan mejorar sus fotografías y que obviamente hacen unas fotografías excelentes, hermosas por favor no olviden etiquetarme en Instagram estoy como Ferchtek arroba Ferchtek y me etiquetan y yo estaré compartiendo en mis historias las fotografías que han logrado sacar con sus G-Cams así que nada nos veremos en la próxima con un video nuevo recuerden que los wallpapers y muchas cosas más están en el grupo de Telegram y también alguna ayudita por ahí si es que quieren pueden preguntar a todo el grupo y ahí les estaremos solucionando cualquier consulta que tengan nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós bye, chao